Y partieron, por fuera Wildcat en la delantera, el gauchito avanza por el centro, pasa al primero, segundo queda Noble Pingo, tercero aire de Conquista, cuarto Chile Humor. En el quinto Wildcat, en el sexto a medio cuerpo Rayana, séptimo dos, fiel así mismo, todo el guapo a cuerpo y medio, último por fuera cabeza, Tatamulo. El gauchito en la delantera, dos cuerpos, segundo Noble Pingo, tercero aire de Conquista. En el cuarto Chile Humor, quinto cabeza, Rayana, sexto Wildcat, séptimo fiel así mismo. Octavo por fuera Tatamulo, último medio el guapo por el lado interior en la curva. El gauchito sigue en la delantera, al entrar a tierra derecha mantiene dos cuerpos, segundo Noble Pingo, tercero por fuera Rayana, en el cuarto Chile Humor, quinto final así mismo, sexto por fuera Wildcat, séptimo queda de Conquista, último Noble Pingo, el gauchito sigue en la delantera, segundo Noble Pingo en cuerpo, un fuerte atropellado, fiel así mismo, pasó al tercer lugar, a 150 metros de la meta, el gauchito en la delantera, fiel así mismo por el centro, pasó al segundo lugar, este aliciado en los últimos metros, tardía atropellada, aunque gana el gauchito, segundo fiel así mismo, tercero queda Noble Pingo, cuarta por fuera Tatamulo, el quinto para Wildcat, en el sexto Noble Pingo, séptima Rayana, octavo Guapo, último aires de Conquista. ¡Gracias!